Lo importante es que debemos buscar entre todos soluciones para que los municipios también puedan reactivarse, puedan prestar todos los servicios que tienen y al mismo tiempo puedan dar continuidad a los proyectos que venían de antes. Vamos a tener seguramente muchos de estas reuniones y muchos trabajos de aquí por adelante, porque con la disminución o casi paralización de la actividad económica, obviamente eso también ha generado disminución de ingresos en las recaudaciones estatales y eso quita margen operativo a las distintas entidades públicas. Bueno, lo primero es escucharlos y llevar sus planteamientos para que los otros ministerios, que son quienes tienen una relación más directa con el ámbito municipal y con las finanzas públicas, puedan encontrar mecanismos que le permitan ir superando las restricciones financieras que tienen en este momento. Bueno, vamos a ir trabajando con todos los sectores, tanto con la pequeña y mediana empresa, como con los distintos sectores económicos. Creo que hay temas que son generales y hay otros que son muy sectoriales, entonces hay que ir trabajando para resolver estas dificultades, para levantar las barreras que hoy tienen. Bueno, vamos a mirar un momento en este momento en la mañana. Bueno, vamos a mirar de trabajo. Gracias.